Ahora, de último momento ha aparecido un trascendido a través de portales de política donde se asegura que hoy viernes Sacha Sokol ha tenido una conversación con las autoridades mexicanas. Según la información que se publica, Sacha, se acuerdan que había ya recibido un mensaje por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde le dijeron que estaban a sus órdenes para poder, ahora sí que tocar cualquier tema que ella quisiera. Y eso fue a través de Twitter, ¿no? Fue público el mensaje. Pues hoy, en este momento, les podemos decir, por la información que está surgiendo minuto a minuto, Sacha Sokol tuvo una conversación con las autoridades. Ahora, ¿qué conversaron? Eso no lo sabemos hasta el momento. No se sabe si fue para decirles gracias, ahorita no, o fue para decirles que se puede hacer, como sentar un precedente, tal vez, ¿no? Hay, mira, hay gente que me ha dicho a mí que el delito no prescribe, pero yo estuve leyendo en el Universal, porque en el Universal sí ahondaron un poco más en esta historia de si el delito ya no puede ser denunciado, si la ley está o no a favor de Sacha Sokol. El periódico El Universal, miren, aquí está, el periódico El Universal publica este reportaje que dice el tiempo no haría justicia a Sacha, la ley contempla desde abril del 2021 el delito de pederastia, pero este no aplica a faltas cometidas en los ochentas, cuando se consideraba que era estupro, ¿ok? Eh, miren, vamos a ver, dice, ok, el abogado Fernando Manilla, director general del Expro México, dedicado a los derechos humanos y reparación integral del daño, explicó que el productor no enfrentaría la justicia, debido a que cuando se cometió el hecho, 1984, la ley, mira el año que nací, la ley era distinta, por lo que no es aplicable en la actualidad, hubo reformas que rigen para los casos así a partir del año pasado y estas modificaciones no pueden aplicarse de manera retroactiva, porque se estarían vulnerando los derechos del victimario, señala el periódico El Universal, el delito como estaba en el código penal empezaba a partir de los 18 años, precisa el especialista, y se tenía un mínimo de 3 años para denunciar, sin embargo, eso limitaba los derechos de las personas porque muchas veces los agresores pertenecen al núcleo familiar, con esta reforma se elimina la prescripción de los delitos para poder denunciar en cualquier tiempo, aunque de llano reconoció haber tenido una relación sentimental con una menor, no podría ser juzgado, el abogado José Luis Guerrero Mendoza detalla que el delito que hoy se llama pederastia no existía en el código penal de aquella época. Se llama estupro, ¿no? Exactamente, entonces, esto es lo que está diciendo un abogado al periódico El Universal, Luis de Llano no sería llevado a prisión ni a ningún proceso porque las leyes eran distintas en los ochentas. Así declaro el tema.